Aportes del Líbano a la civilización Los comienzos Para comenzar a construir una civilización se requiere de un paso primordial y fundamental el desarrollo de la conciencia junto al uso de la razón Toda sociedad participa de una cultura la perpetúa y modifica pero en un último análisis toda sociedad no es sino un grupo de individuos quienes constituyen la incógnita de toda ecuación cultural Es importante aclarar que no existen inventos sin inventores y con esto queremos decir también que las modificaciones de la cultura no pueden perdurar sin la aceptación previa de las nuevas ideas por parte de los miembros de una sociedad Todo es parte de algo y es funcional a un grupo de personas en tanto y en cuanto es aceptado y adquirido para desarrollarlo como propio El Líbano fue desde sus comienzos más remotos una fuente invaluable en las áreas de la técnica cultura, religión y derecho Si miráramos a través de un prisma nos encontraríamos con una diversificación de ideas y acciones esparcidas que han colaborado a nuestra propia esencia cultural El testimonio quizás más importante de la humanidad en su trayecto hacia la civilización fue recabado en la tierra del Líbano durante los tiempos prehistóricos Si bien fue en África donde evolucionó el Homo Sapiens el Homo Sapiens, hombre inteligente en general el Líbano en particular ocurrió un hecho trascendental Los restos más antiguos encontrados del Homo Sapiens fuera de África se hallaron en la región Líbano-Palestiniense y son de 100.000 años atrás Estos, a diferencia de los que residían en África estaban enterrados en un cementerio el primero conocido por los hombres El cadáver encontrado estaba ornamentado con cuernos de ciervos instrumentos de piedra y algunos alimentos siendo esta la primera evidencia de un funeral con ofrendas que se haya conocido Todo esto evidencia que aquellos hombres creían en la vida después de la muerte Efectivamente fue en la región libanesa donde se desarrollaron los primeros pasos de la conciencia del hombre Más tarde El Líbano, junto a otros países del cercano oriente fueron los protagonistas del paso a la edad de piedra pues fue en aquella región donde comenzaron a desarrollarse instrumentos de piedra de gran calidad y utilidad El libanés de esa época era sepultado en jarras que tenían forma de huevo La forma oval de la jarra era una forma simbólica que estos hombres adoptaron desde siglos antiguos para expresar la creación y la vida Los primeros cristianos vieron en esta antigua tradición libanesa el paso de la muerte a la vida o bien la trascendencia del espíritu más allá de la muerte física representando de esta manera la muerte y la resurrección de Jesús Dicha expresión continuó manifestándose manifestándose ininterrumpidamente bajo diversas formas a través de todo el mundo occidental encontrándose hoy en día presente también siendo el huevo de Pascua el mejor ejemplo de ello Los Semitas El término semita no designa a un pueblo o a una raza sino que se lo ha utilizado para englobar al conjunto de pueblos que usan el lenguaje semítico lenguaje que se divide en tres grupos principalmente oriental occidental y meridional Gran parte del conjunto de pueblos más importantes de la historia primitiva hablaban lenguas semitas babilonios, asirios, israelitas, fenicios arameos, árabes, etc. Quienes descubrieron dos ocupaciones importantes que marcarían para siempre el curso de la civilización Uno fue la agricultura que es el cultivo de plantas silvestres y la otra se refiere a la ganadería o sea, la domesticación de animales salvajes Tales descubrimientos transformaron el modo de vida del hombre ya que éste había sido hasta entonces un cazador-recolector totalmente dependiente de que en cada estación hubieran frutos, semillas y animales salvajes En adelante podrían establecerse en un territorio como agricultores o pastores debiendo salir del poblado únicamente en busca de agua y alimento para sus animales Esto es lo que hicieron los fenicios junto con los demás pueblos semitas y así comenzaron a crear los primeros pasos de la civilización Los cananeos y su tierra Los griegos llamaban fenicios a los antiguos libaneses que vivían en la costa de Siria Líbano y Palestina mientras que los orientales los llamaban cananeos Ambos términos significan púrpura y además en hebreo cananeo significa comerciante Hoy viven en el Líbano varios pueblos de diversas procedencias entre ellos los descendientes directos de los fenicios quienes son los autóctonos libaneses Los primeros asentamientos comenzaban a aparecer En Jericó se encuentra la construcción más antigua del mundo que se conoce y es la de un edificio de planta oval que existía en el 9.250 antes de Cristo lo que la convierte en la ciudad más antigua del mundo En el año 6.000 antes de Cristo los habitantes de Biblos fueron el primer pueblo que construyó casas individuales en piedra Esas construcciones se remontaban a un tiempo en que Egipto y Caldea construían solamente con ladrillos o con tapia vulgar Esto significa que para esta época la costa libanesa ya había progresado bastante como para atacar la dura materia de la roca y utilizarla para edificar su casa Muchas innovaciones en este punto y en el ámbito de la vida social prepararon la organización urbana El nombre Líbano Líbano Esta antigua palabra que ha resonado constantemente durante toda la historia universal tiene dos significados Uno es blanco que hace referencia a las nieves que cubren las montañas del Líbano El otro se debe a un árbol aromático que crece allí llamado lubán del cual se extrae una resina con olor a incienso De ahí que en Oriente se conozca al Líbano como tierra de los perfumes y como montaña de la fragancia para los griegos y montaña